¡Ah! La Navidad. Una bonita festividad para estar con familiares, amigos y todos tus seres queridos. Y una de las mejores actividades que puedes hacer en estas fechas es hacer un maratón de películas navideñas. Y aquí te daré mi listado. La número uno para mí y para muchas otras personas es El Pobre Angelito. Esta película protagonizada por Macaulay Culkin, como Kevin Macadister, nos muestra una situación hipotética en donde un chico se queda solo en casa y tiene que protegerla de los bandidos. En este caso, de los icónicos Bandidos Mojados. Esta película ha pasado de generación en generación en generación y seguro lo seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos. La segunda película de este listado es la legendaria El Regalo Prometido. La película que nos muestra a Arnold Schwarzenegger como un padre de familia, que está al 100% enfocado en traerle el nuevo juguete de tu romance a su pequeño hijo. Una película que nos da mensajes de paternidad y de la determinación que tenemos que tener para cumplir nuestros objetivos. Comentenme ustedes si tienen también alguna experiencia dándole un regalo a alguno de sus hijos o si ustedes fueron esos hijos. El último filme, pero no el menos importante, sin duda debe ser Klaus. Una película que fue nominada a los Oscars de Mejor Película Animada. Y que, en mi humilde opinión, sí se lo merecía ante Toy Story 4. Una película que nos plantea el origen de Santa Claus. Y tiene como protagonista, no al Gordon Flon que nos trae regalos, sino a un mensajero que está interpretado por el cantante reconocido que es Sebastián Llano. ¡Hola, hola! Si tiene alguna carta, con gusto la llevo. ¡Ay, sí, qué santa! Y tú, coméntame, ¿qué otra película pondrías en este listado? ¡No!